En las 64 comunidades de José María Morelos, los núcleos agrarios deben fungir como interlocutores de una posible afectación en áreas de producción citrícola a causa del uso masivo de agroquímicos, comentó el líder de la Sociedad Cooperativa Apícola Morelense, Nazario Cobo Pech. Si yo tengo mis colmenas acá, no voy a permitir a otra persona que se acerque conmigo, o si también sé que tiene sus cultivos, no puedo llevar también a ver acerca, porque sabemos que perjudica entre ambos, por eso todos nosotros somos del campo, tenemos que ver también cómo adaptar, cómo podemos hacer todo el tipo de... Que ninguno nos pueda dañar. El líder apicultor comentó que siempre se ha padecido de quienes dedican su tiempo a la producción del campo, áreas citrícolas, papaya maradol, de sandía, entre otros. En su gran mayoría utilizan productos químicos que dañan las colmenas. Habría que ver qué tipo de insecticidas, de agroquímicos están utilizando, porque también la mayor parte de la zona de allá, de la zona de Candelaria, mayormente son agricultores. Claro que hay apicultores, pero pues la mayor parte, la mayor parte son de puro mecanizado, ellos también tienen otro giro. Indicó que los ejidos deben ser vigilantes para que los campesinos dialoguen y no se dañen a sí mismos por su creación en zonas agrarias. Porque la última vez sí supe sobre eso, pero pues en realidad tampoco habría que también que checar, que analizar qué tipo de químicas o por qué están muriendo las abeas. Porque si solo vamos a decir, se están muriendo las abeas por los agroquímicos que están poniendo, que tal también es porque hay floraciones también que también matan las abeas. Dijo que la zona de José María Morelos tiene un comportamiento importante en el número de labriegos dedicados a la miel, pero también a la agricultura, y resulta muy común el daño entre ambos sectores. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.